Fue una jornada gratuita para beneficiar a decenas de capitalinos. La quinta jornada de acción social, esta vez la hemos hecho en el parque Gerardo Barrios, anteriormente la habíamos hecho en la plaza San José, estamos muy contentos, esto ha sido un lleno total y estamos esperando más personas, estamos preparando comida para más de dos mil personas, estamos felices por servir a la gente. En la plaza Gerardo Barrios hubo de muchos servicios, incluso se regaló comida y ropa, el objetivo es hacer obras de beneficio y llevar el pan espiritual y material a los necesitados. No queremos solamente decirle a la gente, si mira Jesús existe, sino también poder demostrarle que ese Jesús es amor y que está interesado en cada uno de ellos, de nosotros. No solamente le dan el pan espiritual, sino también el material. Así es. En una historia bíblica, él fue desobediente. A ver, ¿quién más o menos tiene una idea? ¿Quién? ¡Jona! ¡Jona! ¡Un aplauso para la niña allá atrás! Bien, ella... Estamos dando servicio de ducha para gente en situación de calle, nosotros los preparamos con su kit de shampoo, de jabón, su toalla, ¿verdad? Y luego ellos pasan a un área de ropa donde se le da una muda totalmente gratis, luego pasan a barbería, se acicalan, ¿verdad? Y también pueden pasar al área de salud, donde van a haber médicos idóneos atendiendo y luego pues ellos pueden solicitar su medicamento en el área de farmacia. Tenemos inflables, área lúdica, bueno, actividades para niños en general. Incluso hubo grupos y sectores que se unieron a la quinta jornada de acción social del Evangelio Cambia. Por ejemplo, las chicas PIN, un club de motociclistas de mujeres. Nosotros somos un club de mujeres motociclistas. Ya en estos tiempos no solo los hombres pueden andar en moto, nosotros también podemos hacerlo y somos un club de mujeres. ¿De cuánto? ¿Cuánta forma en el club? Somos más de 25 mujeres las que estamos empezando este movimiento, Movimiento PIN, Mujeres Motociclistas de El Salvador y apoyamos ese tipo de causas también. Mire, ¿por qué han venido a apoyar esta causa? Es muy, muy buena causa porque es una muy bonita labor social. Sí, siempre apoyamos las causas sociales, siempre estamos dispuestas a ayudar a nuestro prójimo y en este caso Evangelio Cambia pues nos solicitó ayuda y aquí estamos presentes. Médicos y profesionales de la salud donaron su tiempo y hasta medicamentos con consultas gratuitas. Un evento que se espera seguir llevando a distintos puntos del país y seguir beneficiando a decenas de salvadoreños. No da el que tiene sino el que quiere, así que bueno hemos visto profesionales, licenciados, ingenieros, doctores, todo tipo de personas que han estado participando en esta jornada. Este voluntariado es abierto, este voluntariado no hace segregación de personas ni división de personas, es para que todo aquel que ame a su país, que ame a su gente pues pueda participar y cooperar al mejoramiento de nuestro país. Camarógrafo Francisco Castillo, Herbert Aragón, Noticias 4 Visión. Camarógrafo Francisco Castillo, Herbert Aragón, Noticias 4 Visión.